Hola amigos, somos Bautos BS, estamos en Prado Veraniego, tenemos 12 años de experiencia en el mercado, tenemos todos los productos y servicios para automóviles en cuanto a distribución de partes eléctricas, contamos con el respaldo de proveedores como Bosch, Mac, Acedelco, Champion, NGK, tenemos diferentes productos para automóviles, tenemos bobinas, alternadores, arranques, baterías para automóviles, manejamos también baterías para motos, generamos servicios a domicilio, llevamos la batería hasta su casa, le hacemos el proceso de instalación. Estamos en el barrio Prado Veraniego, en la carrera 46, número 13058, están cordialmente invitados para que nos visiten o si desean solicitar su servicio a domicilio, tenemos las líneas telefónicas 615 29 47 o 615 86 02, el número celular al cual pueden mandar todas sus inquietudes y contactarnos a través de WhatsApp es el 317 371 69 00 o también pueden encontrarnos y visitarnos en la página web autosbs www.autosbs.com Música 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 Música